¿Qué onda fanáticos GTI? Pues bueno, hoy toca reunión con los fanáticos de GTI Vamos a ir a comer a McDonald's Creo que es una reunión No muy común De las que se suelen hacer Porque realmente las reuniones son en la Marquesa Jusco, bla 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 Pero en esta ocasión, pues quisimos hacer una reunión Más este Un poco distinta, entonces vamos a ir a Burger King De Viramontes Está muy bonito el lugar, digo la zona está muy bien Y el lugar está amplio Entonces es hora de comer hamburguesitas Romper la dieta Y pues ya, vamos a ver Qué tal nos la pasamos Estamos aquí en el punto de reunión Ya nos vamos, no grabé ahorita nada Porque la verdad se me olvidó Pero bueno, ya nos vamos, vean ahí van Ahí van todos Ahí están atrás Ya nos vamos y este Vamos al Burger King De Viramontes A comer hamburguesita Ya llegamos fanáticos, pero ¿qué creen que la flecha del estacionamiento no abre? Entonces ahorita vamos a estar esperando a que ven, ahí están los demás Tienen de acuerdo cuántos carros venimos Pero bueno, ya llegamos a comer al Burger ¿Ustedes son los galanes del club? ¿Quién es el galán? El de las mías, el gordo ¿Tú papi? ¿El alemán? El alemán ¿A qué te dicen? ¿Por qué? ¿Tengo a terreno, güey? ¡Eh! ¡Eh! Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Una reunión, nada más ¿Qué pasó ahí en el Churubusco? Estaba bien bonito Era R32, ¿no? R32, papi Sí, güey Es justo donde nos salimos, ¿no? Negrito bien chico, güey Con rines helios Ahí te va la que hace morros ¿Te has ido la chica, güey? Tres, cuatro, cinco, seis ¿Te vas a ver, güey? Ah, porque no apague la luz Saludos al Javi que no vino al Oliver ¿Por macana? Por macana ¿Cuánto ibas a gastar 650 bar, o qué no mames? Yo le iba a invitar, pero no me despreció el güey Choliver, güey, te íbamos a invitar, culero. Es que se le enfermó a su hijo, güey, ya, ese güey no sale. Están depresiones, güey. ¿Están legalizados o no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, si no, no lo pudiera emplacar. ¿Qué tal R32 se ha pasado? No mames, estaba chulote, ¿no? ¿R32, güey? ¿Vuelve? ¡Bien ilegal! ¿Me vas a hacer una guacomola y brunch? No. ¿Todo? ¿Yo? No sé, es una hamburguesa, no. ¿Qué te vas a pedir, güey? Un pollo Kentucky. Una hamburguesita. Unas quesadillas. Unas quesadillas. A ver si hay menudo. Unas quesadillas. ¡Menudo! Unas quesadillas. Unas quesadillas. ¿Qué te vas a pedir, güey? ¿Cómo lees? Unas quesadillas, güey. ¿Qué venden, dices? ¡Ah! ¿Qué vas a pedir? ¿Eh? Ah, ¿tú qué voy a pedir? ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿cómo te llamas? ¡Tú voy a pedir, güey, güey! ¿Qué voy a pedir? Pues, nada más, ¿qué? Cheese Lover. No, no, cheese Lover. Ah, es que, pensamos que... ¿Qué quiere que se diga? Es que salga. ¿Tú qué sé qué te dice? Ah, sí, llama por acá. ¡Oye! Cabe mencionar que a Isaac nunca quiso pasar al... ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Le da miedo, le pegan. ¿Verdad, Isaac? ¿Te pegan? Respeto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustó el lugar? ¡Cámonos! ¿Tú es el lugar? ¿Está bien? ¿Está padre? Está bueno, está bueno. Acaba mencionar que él es Héctor, de... Es nuevo, acaba de integrar. Sí, es nuevo. ¿Te gustó el lugar? Está bueno. ¿En buen ambiente? ¡Ah! ¿El alemán del sur? Todo bien, y todo correcto. ¿El alemán? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustó el lugar, eh? Está chido, güey. ¿Tienes dinero por aquí? Por aquí sí, pero al lugar no. Está agradable el lugar, güey. Muy amplio arriba, güey. ¿Qué me gusta? Muy padre el lugar, eh. ¿Te gustó? Muy bien, fanáticos. ¿Qué le llevas? Ah, es buen lugar para estacionarnos y, este, para buenas fotos ahorita. ¡Qué bueno! Bueno, acá me sonora que eres, Toño, que se acaba de integrar a Fanaticos GTI. ¿De dónde vienes? De la zona de Tezapán de Zaragoza, satélite, por ese lado. Bien cerquita, ¿no? No, sí. Hora y media, ¿no? Sí, de Pilarayán. Amiguitos. ¿Les gustó el lugar? Está chido. ¿Sí? ¿Regresarían? Sí. ¿Están lejos? No, están corto. Está chido, ¿no? ¿Qué tal las amigas? No chido las rodaban, ¿no? ¿Qué tal las amigas? ¿Buenas, no? Esquisito. ¿Y el canario ha hecho por otra, no? Ya voy por otra. ¿Qué doble, güey? Bueno, la busco, ¿no? Seguiré el video. ¿Cuántas hamburguesas llevas? ¿Cuántas hamburguesas llevas? Cuatro. ¿No te gustaron? ¿No te gustaron? No, no están buenas. ¿Cuántas hamburguesas llevas? ¿Qué tal las fotos es? ¿Qué sale? ¿Sí sale o no? Sí, ya, güey. ¿Sí sale? Sí. Esos de naranjita son que en pino Los que trae ese Naranja, no hay mucho naranja A estos si Esos como me gustan Este es para ti ¿No te gustan esos? ¿Gustan las hamburguesas wey? Si wey ¿Varió la pena desde venir a tu casa hasta acá? A huevo, siempre vale la pena Convivir no? Si wey Le mete las facias del R400 Ahí todavía le mete un Un strip de fibra de carbono Me cambian las calabras por las del R400 A ver cuánto me acabas a vender El R600 Si lo voy a vender ya ¿Cuánto? Un 70 ¿Un pagos o lo he contado? Casi casi he contado ¿Habla el honor wey? Si wey Cuando quiero ver Un arvin rifándose Claro ¿Se siente no batallar? Ahí está Mira Si porque los de la Fusco si va Si Pero son diferentes ¿No? Si me lo hice distinto Le puso ahí su guita blanca ¿Verdad? En el GTI Se ve mejor así ¿Si? Si Lo que te iba a decir En el fondo Si Salado Si A ver Cuenta nadito de tu ¿Se anda bien? ¿Qué se siente ser fanático GTI? Es una buena experiencia ¿Te gustó venir? Si Gracias Mientras Qué bonito ¿Me quieres ver? Gracias ¿Qué se siente estar tatuado por Fusco? La siente La siente Ahí está Cuenta al ladito ¿Qué se siente estar tatuado por Fusco? Una muy padre experiencia Y más que nada Agradecer a Marvin Gracias Por la invitación No pues a ti Gracias por quererte unir ¿Tú mandaste mensaje? ¿Te acuerdas? Si Si yo mandé mensaje Y la verdad es que Vi tus videos Y la verdad es que Están muy chidos Gracias carnal Pues ya Qué bueno que viniste Y también a A tu acompañante Si ahí está Que siempre me acompaña ¿Te dio permiso? Si me dio permiso ¿Diste permiso? Permiso pero vengo yo Si no Si no viene Si no viene No me deja Es que bueno Se ve chingona la verdad Con estos blanquitos Se ven más original Sí güey Tienes razón Se rifó la chava Gracias Bienvenido Se empezó a llover fanáticos Seguimos aquí en el Burger King Está lloviendo Digo que ya no tardamos en irnos Pero es todo Muy buena la comida Buenísima Gracias a los que vinieron Héctor y José Antonio Muy buenos Muy buenos tipos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos